La compo quedaba muy bonita, pero cuando llegó el momento clave, ojalá haber tenido un autilus o una leona. Es que la desesperación que te da cuando ves a lo mejor al enemigo... Ahora sí viene el Lebron, también viene Evo, y la Bolden que ya está activa en el Fantasmal, van a producir el Dive, 4 contra 3, 4 contra 4, llegándole por primera sangre de dominos para Zorro, y ojo que puede ser otra más, ay, 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 1 por 0 a favor de Rebels. Se veía venir, que esto podía ser un desastre, se acaban quedando con los 3 Kevins. Sobre todo porque el escalado yo creo que se lo damos también al conjunto de Rebels, tanto por la posibilidad de jugar el front-up con ese Aiven, como incluso la línea lateral, ¿no? Con esa Camille con toda una composición que en el fondo Mainfreak no tiene tampoco, ¿no? Demasiado engage, es fácil de ejecutar, es solo un Sion, pero se están pegando la Mille. Bueno, puede haber también aquí... Ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto, va a ser Kiel, que se ha quedado Javier en la calle central, le vuelven a salir las cosas bien a Rebels, 2-0 para ellos, Mainfreak. A ver qué pueden sacar aquí, parece que nada, Lebron casi tiene que marchar para atrás, le planta Javier la bomba en la cabeza, se tiene que alargar. ...brando bien, de repente nos hemos venido arriba, vamos a ver si quieren pelear por este Heraldo, porque yo creo que sí, la Tristana está tirando torre, pero tiene teleport. Tiene teleport, efectivamente Javier, vamos a ver si lo lanza porque lo tiene que tirar ya o no llegan, ¿eh? No van a llegar, se lo va a quedar Lebron, es Heraldo para Rambut, que ahora sí se pone por delante en el marcador de oro y... Lo han invocado instantáneo, no sé si ha sido un error o jugada rápida. Allá llega el muro de la tejedora en la calle central, están cazando a la Leona, una vez más lo tiene el destello, se va a acabar muriendo, y el Heraldo que golpea, aprieta el acelerador aquí Rambut, Zorro cazado, Zorro que se muere, Lebron que saca el asesinato, van a tirar la torre de medio, y el Heraldo Fernando que va a golpear a la tier 2 también. En cuanto a diferenciadores ya son casi mil y van a seguir apretando un poquito la jugada, incluso definitiva decisión que le saca el destello, esto puede ser la tier 2 de medio, aprovechando también esos Kevins, teleportar de Tuavos en la parte de arriba para defender la torreta, incluido el cohete por parte de Lajings, aquí también teleportar de Javier que quiere conversar un poquito el boquete que les han abierto en la calle central, pero eso te diría que le sigue saliendo muy bien al equipo de Rambut, que incluso está rotando para la jugada. Vienen, 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 los están viendo, parece que no se va a balanzar Lebron, finalmente se repliega tanto. Quiere agrupar Rebels también Rambut y pelear el siguiente dragón de la partida, sería el segundo para cualquiera de los dos equipos, vamos a ver quién se le puede quedar el cangrejo, de momento para Rambut, mini victoria aquí para los de Valencia, que van a intentar quedarse con el objetivo neutral, planta los arbustos Sieber, pegando desde la distancia como pueden los carries, llega el muro de la tejedora, que tampoco ha servido para demasiado, ojo con Spudder que está colado, ay, 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 que han matado a Margarita, Spudder que es espoteado, lo van a ver, pero ya directamente se ha metido la nibla de guerra también, vamos a ver si puede entrar Spudder y cazar quizá a Mark, quizá a Tuowers, no lo sé, entra ahora, no, no, duda, 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 el dragón que ha caído, se le ha quedado a Lebruner así, viene el engage por parte de la Leona, cuidado con Federer, se está muy tocado, mini maldito que se puede acabar muriendo, acaba cayendo Spudder también, va a ser teamfight para los de Rambut, que se han quedado el objetivo neutral, le salen bien a los de Valencia. O sea, han intentado jugar una teamfight un poquito extraña, conseguía un buen flanco a la Camille, limpiaba la visión, no podía recuperar a esa visión Rambut, parecía que el engage podía ser bueno. Todo lo que quería, la carta de los Reyes Magos, que se ha cumplido, no les han traído carbón, y la Camille empieza a dar también bastante, bastante miedo, aunque no ha pasado por base, después de esas kills, se ha llevado el fuerte de la torreta, ha comprado la larga, tiene todavía muchísimas, así que efectivamente puede apurar bastante, están busseando la sección. ¡Ay, no me digas! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vatilando! ¡Se acaba muriendo de nuevo la Leona! Sexta kill que consigue Rambut en ese campeón. Aún así no inician el Nashor, van a presionar por la calle, centro del primero, pero tienen que intentar, Rebels separar esta sangría. Hay que parar. No, no, no puede, sí, efectivamente, las miniaturas de dos niños significados, hay que parar. Bueno, me parece que vas a tener que ceder el alma, va a intentar tradearlo por el Nashor, tienes doble de carry, quizás sí te da tiempo a tradearlo, pero va a estar complicado, yo creo que va a llegar el equipo de Rambut a pelearlo. Vamos a verlo, vamos a verlo, porque hay muro de la tejedora, hay ultimate de Sion, van a llegar muy, muy rápido, ahí llega todo Rambut, ahí lleva Ivo, cuidado, ¡ay, Dios santo! ¡No me digas esto! ¡Llega el cohete! Y Marquez suma una, tu Rambut otra, y el Nashor se lo va a quedar. Finalmente, tu Rambut también, va a ser Rambut el que se quede el alma. La teamfight, el bufo de energía de Kakalat, se lo han quedado todo, y quieren también la victoria. ¡Qué liada, qué liada! Desde 1973 que las vemos aquí, no son nada sostenibles, al contrario que el cacao de Kakalat, y es verdad que quieren seguir con la jugada, y doble teleportar. ¡Ay, ay, ay! Y los jóvenes de Rambut que van a pillar con las manos en la masa, un Spudder que tiene mucha movilidad, que tiene el destello, y que parece que se va a salvar. ¡Se va, se va, se va, se va, se va, se va Spudder! Ivo que quiere ganar algo de tiempo, destello de Spudder que acaban de quemar. Por aquí estaba llegando también LeBron, Fendras. ¡Amiñados, ¿no? Muy juntitos contra esa definitiva del Sion, que está teniendo más impacto que en el día de ayer, Ivo, en esta partida. Ahora con el asedio de este power play del Nasr, que está cifrado ya en alrededor de 3.000 de oro. ¡Sale Margarita! ¡Ay, Dios santo! ¡De nuevo cazado! ¡Se acaba muriendo Minimagic! Es otra kill más que se va a quedar Marcuidad con Nao, que puede caer. Está la Jinx gratis. Es una doble kill para el chaval. ¡Ojo que busca la triple! Quieren cazar aquí a Spudder. El tiro de gancho que se lo han cortado. Es otra que se ha quedado Fendras. ¡Esta para LeBron! ¡Se puede terminar aquí el partido! Tan solo Javier contra el Mundo, intentando defender la torreta de Inhibidor, pero va a ser prácticamente imposible. No se puede acercar a golpear esa torreta bufada por el Nasr. Llega ya la siguiente oleada. Esto que mínimo va a ser Inhibidor y te diría que pueden ir e intentar cerrar. Aparece la Leona ahora mismo para intentar hacer fuerzas junto con Javier para salvar la base. Buena pinta, misión imposible. Golpe a la torreta de Nexo. Ha explotado. Saltan encima de Javier. Le cortan el salto y se muere. Mira y María que va a caer también. Ahora sí. Va a ser victoria por el Rambut. Ganan en casa y vuelven a saltar el liderato. ¿Va a ser mal en la selección o cazante? Vale. Termina siendo cazante. En la podida ha sido interesante, pero requiere yo creo que un poquito más de coordinación. Era bastante más triqui yo creo de... Al menos puede intentar gankear, pero sin el flash va a ser también complicado. Si juega y busca un gankeo. Al final va a ser peligroso porque Zeta cuando pille el Power Spike va a estar bastante bien si no consigues de negarle y es una campeona que va a pegar muchísimo. Que si te lanzas hacia adelante y ahora te invad a ella. Uy, cuidado, ¿eh? Tenía flash, ¿eh? Vamos a ver ahora qué va a hacer porque se podría acabar poniendo oscuro y que llega también a la cobertura. Le salta el absurso. Cuidado con O'Nein porque recibe mucho daño ahora. Cuidado con las plantas. Pegan mucho. Los castellines es buena. Primera sangre para Sayator. Cuidado con el toro. La vaca que puede morir. Doble knock-up. Ziger flashea. Fíjate, Pretty. Que se abalanza, Melee. Y os salto lo que pega a Corki. Se gira a Sayator. ¡Saltatina! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Le da la vuelta al equipo maño! No le sale del todo mal a jugado aunque llega a Legolas. Para colocar la paz. Triple que se queda a Corki. Legolas que finalmente salga a la jugada con un 3 por 3 que se queda en empate. Pero cuidado porque ha ganado mucho oro y griego. Claro, también luego se ha llevado una doble. La cosa es que, Pretty, como tú bien decías, nos ha apuntado con una triplicación. ¡Portace solo kill de White Knight! Agestero que nos hemos perdido. Llega también a Pistocantial a Cazada. Que es tremenda sobre Ziger. Se va a acabar muriendo. Llega a Sayator por la espalda pero está solo. ¿Qué hace? Mi bota sobre Atila. Se salta a Mele. El portugués que se ha equivocado. Luego Gestenit, que es buena. FGG que debería acabar muriendo. Se mete un doble noca. Cuidado aquí ahora. Porque Pretty también quiere sacar de nuevo la triple. Legolas que gasta. Y cito asesino. Se mete directamente en el bus. Se apunta al shutdown. Pero se va a acabar muriendo también. A manos del tirador griego. No he entendido absolutamente nada. No sé muy bien. Primero, ¿cómo Gestenit lo saca? Sí o sí. Aunque parecía que tal vez lo quisieran pelear. Aunque buscan aquí a Gesfero en el weak side. Nonen que tiene que rotar a defenderle. Y Gesfero está solo. La oleada que la quiere limpiar a Gragas. Parece que lo va a poder hacer. El tonel rodante es bueno. Tira de destello. Lo estunea oscure. Aguanta Gesfero como puede. Tonel explosivo. El pantazo también se incorpora. Legolas con el distinto asesino para sacarle a Kill aunque está tanqueando la torreta. Y Nonen podría entrar de un momento a otro. No tiene la definitiva todavía. El británico va a ser dragón y Kill para el Barça. A cambio de la primera torre de la partida Noa en la top lane que se le ha quedado Priti. Siempre te sale War siendo Cira. Nonen que va a meter la cabeza. Se va a encontrar con oscure. Ojo con el CC. Llega también el root. Llamar a dar solar. Nonen que no se muere. Nonen que ha explotado la kill para Cira. Tiger que quiere seguir. Que la torre de Cira oscure con todo. El stun sobre Priti. Defiende FGG al griego. Y la andanada pertera de Real para limpiar la weight y poner punto y final a la jugada. Pero es otra kill para el Barça que saca kill en Cira y Noa también se han llevado los picuchillos y a cambio quieres la torre de top ya la recoges luego. Es que repasando el historial de neutrales Z no se había dado nada. No se había dado ni un Kevin ni un dragón. Se había dado el heraldo. Mira, mira, mira. Qué ha hecho. Que es un casalte. Pierde el teleport. Va a perder también la vida. El finlandés que acaba muriendo. Otra solo kill de White Knight. Decíamos este tío no muere. Han empezado el Lassor. El Barça ha empezado el Lassor. No le estamos viendo. Pero mucho cuidado porque entre el pokeo de Kaisa y desde luego también la Cira hace que se esté bajando muy pero que muy rápido. No sabemos a cuánto está. Creo que esto lo sabe el equipo de Z. Vamos a ver si nos lo podemos enfocar. De momento parece ser que no va a ser una sorpresa pero te diría que tiene que estar a punto de hacerse porque está tanqueando de momento Ziger ahora que se gira rápidamente para poder remitarlo. No puede hacer nada Z. Pierde todos los dragones. Pierde el heraldo. Pierde todos los kevins. Y pierde también este bufo de energía de Cacolat. Ahí está. Bufo de energía de Cacolat para el Barça. Muy sencillo. Tenían muchísimo control del río. Es complicado festequear cuando estás jugando un tema bien. Y ahora podría llegar el ringage. Oscure que tiene la llamada al celular preparada. Se lo quita de encima el BGG. Luego va a limpiar Legolas con la ultimate que apantamena a Alistar el BGG que se quiere defender cuando llega el teleport. Aguanta que espero. Destello de Oscure le mete el stun. Se quiere marchar Leona. Doble noca. Pertor. El plástico muy tocado Legolas que no tiene ultimate. Entra Tiger. La última. La definitiva también. Llegaba también One A por el lateral. Destello. Ordaga de Castante buscando a Prit y lo van a reventar y es una doble para Sayator. Esto que va a ser Torre sigue presionando el Barça mellado gracias al bufo de Nashor y solo defiende la botlane de Z. Podría ser incluso inhibidor. Recordemos mellado que tiene los seis para tirar Torre. De hecho te diría que lo tiene bastante complicado. Dios santo los bolazos de Sayator que le dejan tiritando al portugués el uso que se tiene que ir directamente a la fuente a curarse. Va a ser inhibidor en la botlane el Barça que ahora sí que sí pone mucha tierra de por medio. Noa está también pulseando en la calle central Wildnate que quiere sacar la segunda torreta de Tier 2 en la midlane y lo consigue también. Son mal... Porque se lo van a hacer muy fácil, tan fácil que creo que se va a hacer el dragón Noa Legolas en solitario. Mientras el resto siguen metiendo presión. Noa sale un Nashor en dos minutos si quieren hacer se va a acabar ya la partida. Si quiere pelear Zeta se acabaría también y yo diría que ahora mismo está la partida en jaque. Es que al final el Barça ha identificado muy bien que había un punto y sigue siendo ese punto en el que había una amenaza y era pretty. Va todo Zeta y con un poco de suerte aguantas otros tres minutos. Pero ¿por dónde entras? Si es que vas a ir a la call de varón es literalmente lo que ha pasado. Te está forzando el Barça todo el rato a festequear y cada arbusto puede significar que haya cinco personas esperándote ahí y que Tíra te meta un combo que ya esté one shoté. O sea, no se puede permitir Zeta absolutamente ninguna de las dos opciones. Tienen que entrar pero es que a lo mejor les cuesta el mapa. Acaba de fallar el combo FGG esto que pinta feo el Nashor que va a caer para el Barça trataba de robarle a Nonen con el destello a la desesperada. Entra también Gragas el tonel explosivo que puede ser buena pero aguanta Legolas en Estonia y Wendell intenta pilar instinto asesino recorre toda la pelea para sacar la kill. ¡Dios Legolas! Quiere más Legolas busca la delba y el daño que da es una doble para el tirador del Barça la partida que va a concluir aquí solo queda FGG que ha aguantado el octubre hasta el final lo ha jugado lento el Barça sabiendo que lo tenía ganado y aquí está victoria para el club Laurana que se va a poner primero empatado con Rambut sigue viva la lucha por el liderato esta Superliga Jaime y cómo está esa pelea entre Barça y Rambut desde luego como decimos vamos a tener Chicha dos victorias que se lleva el equipo de Laurana en esta doble jornada presencial aquí en Valencia y además con un nivel la verdad muy bueno tanto en el día de ayer como en el día de hoy así que cuidado porque este equipo ya le está diciendo que quiere llegar a los play-offs que quiere llegar a la final y que quiere levantar el campeón favorito de Sotsi va a aparecer en esta última partida una fuente más de daño una amenaza extra que te puede hacer falta cuando tienes un ching que a veces sufre también metiendo el pedrazo el tradeo es tremendo lo de Skarner aún así tiene ventaja de experiencia Sotsi muy muy fuerte el Skarner y se está quedando aquí en Valencia muy abierto porque semanas atrás estaba baneado prácticamente todas las partidas cuidado ahora quiere cazar a Heysel le defiende el dual como sea la W que va a ser buena llega en el con el destello han cazado a Stinatus primera sangre dominos para Snail llegaba aquí el guarda espaldas para salvar a su botlane y darle la primera aquí en la partida a su equipo esto hay que tenerlo en cuenta hay una cira en el equipo rival Loma Leona que llegan a la zona y va a ser dual que busque la iniciación se defiende Stinatus bien con la W tiene todavía destello el portugués pero dual parece que sigue va a recuperar el futbol de la Q se gira a Stinatus la trampa de Talía es buena dual que se puede haber equivocado pierde el destello podría caer el pato de Sorki y la kill para Stinatus con el Ignace sube el 1-1 al marcador Fernando y es algo que ya decíamos desde el invade de nivel 1 a Heysel que ayer tuvo una partida espectacular pero hoy no creo que vaya a brillar tanto entre el pick y la situación de partida va a ser complicado que veamos al Ginafer cosas locas quien las está haciendo es Vaca en medio vuelve a echar a Chiperacos de la línea quería los Kevins Lua pero obviamente la situación de medio que no acompaña ojo a la hoja del fénix se defiende Skarner también con la ultimate dual en problemas entra Rey el obstinato es la Ferronampi y la kill que va a ser para Skarner saca un par de Kevins y también la kill en Simivac de esta jugada Fernando y están ya bastante por delante ¿cuánto oro? todavía no lo ha conseguido el equipo de Lua que trata de limpiar la jungla y trata de derrotar hacia la parte de arriba Chiperacos que se va a encontrar con Vaca que estaba esperándole en el arbusto Vaca que le tiran uno contra uno y Chiperacos de nuevo que tiene que saltar para atrás le saca dos niveles es lo que estamos viendo todo el rato que se queda muy tocado que si clava algún cohete más está prácticamente en el rango de destello y llevarse puesto ese último básico del abuelo mete ahora mucha presión nunca a través de la calle central pues también en tope incluso se está recuperando la oleada de Bot poder invadir toda esta jungla sin prácticamente represalias y un gap en medio tremendo esta partida lo quieren aprovechar los de Murfia Vaca que va volando 193 minions para el portugués buscando el segundo la flecha de H va a golpear en Israel entra también Ostinatus y este combo es bueno abajo el telón de Jim se quiere defender Lua Ostinatus que está vendido bajado de la montura Chiperacos que podría sumar la primera pero el Aquiles para Hattel con la definitiva Solsic que sigue destello contra el muro y Kenal que cae llega Skarner también para aparcar al NAR trae a Ankin los dos equipos Lua que retrofede es un 2x2 esta jugada pintaba muy bien para Ucan Fernando que locura que los dos top lanes tienen una diferencia de 2.400 en favor del NAR y el que da shutdown precisamente es el Skarner bueno la fórmula de los shutdowns pero tienen que explicar esto yo todavía no la entiendo en su momento no los dragones van igualados bueno Shotsi también daba shutdown ya lo ha dado sí pero igualmente es que ni siquiera en comparación con el resto de la partida que a lo mejor si compramos notas de posiciones sí pero lo estábamos diciendo aparece Nashor y aquí se pueden llegar a pegar tiene Vision Lua va a llegar Sny el Nashor a la mitad de la vida Ucan que no duda lo va a buscar lo va a intentar ruchear Ostinatus es el encargado de cerrar las puertas y allá va directamente a Portilla no le van a dejar entrar hasta la grúa Skarner y se va a sacrificar por el equipo abajo el telón de Yir cuidado con Ucan que quiere escapar pero Lua también quiere buscar la pelea van a intentar denegar esos bofos de Nashor Vaca que podría caer muro de la tejadera para intentar salvar su vida parece que es bueno ha dejado a Shotsi pero va a estar al otro lado pero la pilla explosiva va a permitir la diferencia de oro entre Milainers que hace Afe que Vaca le dé la vuelta pero al final es el Diego el que se lleva al gato al agua se va a marchar a base en extremis también Koldo escapan tanto el support como el hula del equipo murfiano pero el bufo de energía de Kakablat empieza en menos mil de oro Fernando y solo lo tienen dos de tus jugadores al llevar es muy complicado defender aquí de hecho Lua que no lo va ni siquiera a intentar es torre gratis por lo tanto para Ucan pero falta de 50 segundos ahí completamente empatado salta para Trasciperacos ojo con Esel que ha quemado el destello han podido cazar a Koldo que ha plaseado pero se puede morir le tienen que cubrir asciendola del guardaespaldas aquí Ostinatus en medio y si Miba que llegaba por la espalda pido de Correa de Escorpión que se ha quedado vendido se ha quedado solo se acaba muriendo pero se ha muerto también Sochi no hay top laners ahora mismo con vida y se ha muerto finalmente Koldo no entiendo qué pasaba ahí pero caía el jungla de Ucan cuidado que no puede ser el siguiente Ostinatus se marcha para Trasdual se va a morir también Eskenal y Vaca lo que está pegando no tiene sentido Chiperacos que se muere y Sly que le va a acompañar a la tumba otra para Vaca otra para Ostinatus solo sobre ella Heysel que trata de defender como puede la base madre mía lo que ha pegado Vaca en esta fight que se quedaba en un power play de 10 de oro y eso es que el militario ruseando este dragón tienen que retomar esta zona del Nashor sí importante el cangrejo también el Lua que gana la visión gracias a ese escurridifo de la grieta aunque ojo Ucan que no diga oye vais al Nashor nosotros ya hemos abierto el inhibidor de bot ojo que no metan todo el prío en medio y la flecha la va a recuperar inmediatamente tenemos también el pajarraco para pillar un poquito de visión muy difícil vamos a ver que puede pasar aquí no hay destello ni en Chiperacos ni en Heysel por apenas unos segundos llega el muro de la tejedora intenta dividir aquí Ucan al equipo rival el combo de Koldo es bueno encima de Sochi llega la flecha de Asse Sochi que se queda muy muy tocado y se va a transformar en meganarse tiene que largar Lua de la zona está recibiendo muchísimo castigo el Lazo del 50% cuidado que está Israel todavía por la zona pero no tiene el destello ay 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 se lo ha quedado Koldo se lo ha quedado Ucan otro Ufo de energía de Kakolat y Lua tiene que salir corriendo se ha marchado Sochi tiene que vaquear Lua van a intentar defender ese inhibidor de la Bolden porque habían llegado Super Minion fíjate la oleada es gigantesca y la pueden tirar recoger la oleada y va a bufarla con el naso en estos últimos segundos que les quedan a ver qué puede hacer llega la flecha Israel que tiene que flasearla ojo aquí porque trata de limpiar la oleada trata de limpiar le van a seguir hasta la cocina Sochi que se muere no puede no puede no puede Lua no puede fightear de tú a tú contra un Ucan que quiere poner punto y final aquí vamos a ver si cae la torreta el Minion buffador la torreta que va a caer y el inhibidor que puede ser el siguiente objetivo queda también en pie el de la Bolden pero no sé por cuánto tiempo asediando Ucan con cuenta gotas pero parece que ahora van a ponerla directa sabiendo que no está Sochi que no ha podido ni frenlar y que no hay torreta de Nexo tiran también por si acaso el tercer inhibidor por si este push tampoco es definitivo que al menos Lua se mantenga contra las cuerdas lo va a intentar de nuevo Dua la desesperada llega el muro de la tejedora también por parte de Koldo Dua el que empieza a perder vida llega la definitiva también de Chiperacos y le tira el nocap es bueno Dua con el destello que trata de botar Chiperacos que se muere a pesar del Solari que Heysel se está haciendo mientras tanto un 2 para 1 pero va a caer la torre de Nexo la quiere defender mientras tanto la tira ojo con el daño Simi va tanqueando la torre Ostinato se queda solo la flecha sigue haciendo muchas dañas pero se ha quedado estimada va a llegar otra wave está muy tocado con lo que ha estado cerca de caer aguanta de nuevo Lua sigue abierta la otra estamos alargando las partidas que no estábamos teniendo un encuentro épico esta puede ser la defensa del equipo de Lua que quiere mantenerse en el encuentro pero pinta muy muy complicado quiere terminar Uca puede ser la última Fernando vamos a ver que pasa mucho mucho cuidado con esto ahí abajo el telón se lo va a cortar el muro de la tejedora es el que ha quedado muy muy debilitado se tiene que ir a la fuente a curarse Sonshi que también está recibió una auténtica paliza solo queda una terreta de Nexo intentan acabar con ella Chiperacos que se los quita de encima Dual que se puede morir el combo de Coilo que locura el jungla de Uca en el día de hoy ahora sí los de Murcia que van a sumar la octava esta temporada Sonshi que trata de salvarla pero es imposible van a cazar a Castel van a cazar a Chiperacos y van a cazar la octava victoria de esta temporada Uca que vence a mí el team me parece bastante interesante en esta situación se lo banearon porque están sacando ventaja de líneas aún así creo que se van a pegar va a intentar pelear los Kevins el equipo de Waston en este momento Ruzaki que invoca a Margarita el noca de Gasante no era malo llega también el teleport se quiere agrupar Movistar Koi Ruzki activa la definitiva solo para tanquear solo para aguantar y es que Margarita está siendo muy pesada en esta zona donde Bran ya asegura los Kevins mete el combo el portugués Sikki que quiere escapar no era mal lado definitiva de Bran va a llegar el teleport pero llega tarde por parte de Banderas llega también la primera sangre de Dominos al bando de Movistar Koi abajo el tron de Jim pero donde va que está haciendo Sikari Banderas que lo busca falla la garra Sikari que tiene flash pero está aguantando sabe que tiene el apoyo del resto de ese equipo lo manda al reino de las sombras Banderas destello de Sikari para pasar el muro le sigue el toleer de Waston se defiende esquiva la cuya Wanda y ahora está en el barrio equivocado Banderas que acaba cayendo también le sale bien la jugada a Movistar Koi aún por el terror está muy bien está totalmente muerto esto sí que es malo esto es muy malo hablando de compenetrofeo se había quedado Sikari solo ahora va que a Nash viendo que han matado a Sikari no hay nada que sacar que le ha salido la partida de las yuki bastante mal el reino de las sombras Randon que utiliza salta hacia detrás intentando salvar la vida la llamada solar que le peina pero no impacta en el centro la turuta es espectacular y Shiko que saca el asesinato sobre la tristana y estamos viendo otra vez en free demasiado tiempo yo creo que sobre todo posicionamiento demasiado adelante como para luego poder escapar y veíamos esto esto no lo hemos perdido el teleport de Marky ya nos lo hemos perdido se encara a Marky con banderas lo busca el stun que es bueno toma partida en el reino de las sombras el loca que es bueno y es que al final Marky sí que se puede encarar con ese Mordekaiser pero es que en el otro lado Nash está intentando aguantar al resto de Movistar muy tocado Margarita detrás de llega el cohete mortal sin fe que pilla reset pero no tiene maná para pegar con los cohetes de Jinx lo va a intentar igualmente son dos kills para la bola dos kills para Korky Marky que quiere escapar trata de buscar el long up y esto va a ser heraldo para guasones porque aunque se haya muerto banderas ha ganado un montón de tiempo el ultimate mind freak muy complicado aquí Ryuzaki que ha repoblado de matojos toda esta zona de debajo de la torre parece que sí que van a querer hacer un dive y es que Ruxandra buscando el no cap directamente abajo el telón el Korky que en el momento está bastante atrapado chico que ha tenido que utilizar el destello random que entra directamente con el salto y el destello para sacar el asesinato y el shutdown puede que le cueste la vida a Nash acaba con Baxi y si si fake que no pilla la kill de milagro doble kill para Leona viene Mordekaiser buscando el flanco y lo acaba de meter en el ringo de la cumbra flash ultimate Shikari solo el uno para uno y además se ha quedado vendido Rux Shikari que se mueve Rux que cae también esto es buenísimo para la calvocrafia que va a seguir avanzando y va a tirar la torreta my freak fake chequear todos los arbustos de liber este cifilemo Starco que va a aprovechar a la prio de medios sigue sacando una torre importante no a Sifbeck también con un buen positivo cuidado Shikari destello de Nash buscando la hoja del fernif flashero también Shikari llega el cohete de Jinx quiere seguir pegando a Sifbeck aprovechando también está Alistar descolgado ojo con la Q de Iber se queda vendido Rux y la kill va a ser para Chico suma y sigue ese corki destello de Maxi para intentar escapar el rengase de Wasoner Noah que va a empezar el varón Nasho efectivamente Chico y Nash que quieren un poquito más se acaban de encontrar con Mark obviamente defensivo Maxi pegando con el pilar de fuego desde el otro lado del foso del buffo rojo tiene pinta de buff visual está haciendo huelga ¿qué le pasa? está haciendo huelga ahora sí ahí llega el teleport quiere pegar el Movistar que hoy después de la pausa con esta que le puede salir bien está Mark en medio de todo el mundo Margarita que se aparta llega la entrada de Jinx Lashor lo asegura Ryuzaki se va a morir también Mark en la jugada buffo de energía de Kaka Blatt para Wasoner que sigue al frente sigue hacia adelante Maxi que cae también Randon que golpea quiere saltarlo más que a fuegos y Shikari se ha ido a Brasil con banderas vamos a ver en qué queda este uno para uno porque pega mucho al Jinx hasta el destello Ruz para escapar y la cuarta bala no le da el daño se queda un golpe banderas Randon que también está apurando al límite el coelta de Zipipek le va a dar la kill al polaco y el reset que le puede valer para matar también a Randon son cuatro kills y Nashor para Wasoner que está 4.000 de oro por delante tras esta jugada que Movistar Koi le puede dar la vuelta a esto fíjate Randon la paliza que se está llevando de Chico la bomba de fósforo lo que no va a dar tanquea Torreta Chico pero el tradeo que pierdes lo solventa la redención salta y el destello Randon le quiere ofrecer uno para uno lo ha ganado espectacular Randon el millenor checo que ha hecho el flash prácticamente al predict se lleva el shutdown mientras Wasoner estira la torre de tier 2 el Iber vamos a ver si puede entrar alguien tiene que fechequear va a tener que ser el casante allá va Ruxo con el knockout que pone Leona le puede salir bien a las carpas abajo el telón banderas que se marcha Parla buscando el uno contra uno contra Maxi pero ha sido estuneado Maxi que quiere quitear en ese uno para uno banderas también que va a salir de la ultimate y le está esperando Ruxo en el knock a Black King para Tycarrie ojo la remontada de Movistar Koi mientras Margarita se ha muerto contra el Nashor van a empezar el objetivo neutral aprovechando además que gracias a Margarita no se ha reseteado ese Nashor y tiene que pelear Wasoner con el Iber ni los dos carries vivos pero en situación de 3 contra Pink con el Nashor es para Movistar Koi Wasoner que quiere pelear Noah pero un poquito regañadientes no se ven del todo cómodos sí que están haciendo tiempo para que esos minios de bot pudieran tirar inhibidor pero ha salido Tristana y va a defender Ruxo hostia que terrible la mufada lo que me ha dado la atención es luego que se giren ojo en el directo porque quiere pelear Movistar Koi abajo el telón chico bastante tocado Nash que inicia hoja del fénix intentando contar la definitiva de Jhin Leona en medio de todo el mundo ha quitado la kill para Tristana que pilla el reset puede saltar de manera ofensiva pero Margarita le va a meter el knock up Marque que se incorpora a la jugada es bueno el florefer mortal es muy bueno de hecho para que Shikari y saca la kill aunque podría morir ahora el uno para uno contra Banderas que sale entre cuatro que aguanta en el escudo que pega Mocho con la garra y saca la doble se muere Banderas Marque que también quiere hecho un show particular ojo con esto Ordago de Casante podría ganar la partida con random a la cabeza ahora que se ha comido la turuta solo Ruzaki para defender saldrá Leona en 15 segundos pero es mucho tiempo sin el resto de integrantes de Guastanes que podrían defender y quedan todavía 20 segundos el debufo de Baron Nashor Marque que todavía está en la forma de daño de Casante va a intentar amenazar a Ruzaki que no tiene daño para limpiar la oleada sale Nash pero están golpeando y van a divear al arbolito va a remontar Movistar que hoy la partida van a ganar al menos uno de los dos partidos de este fin de semana en el presencial de un Valencia ante su público ante las carpas vaya partida acabamos de vivir y vaya derrota de Guasones lo tenían en su mano Mainfreak pero se les ha escapado ya se han dado cuenta desde que un mercado y convencional ni mucho menos y... y wey aparece efectivamente sí aparece wey para la Bodine o no veremos si lo mandan a medio han cobrado ya dos ya Spectra con este Draven y va a empujar otra oleada más bajo la torreta de Giant Sprite ojo porque se ha baqueado Seat se ha quedado T-Not completamente solo y vamos a ver si lo buscan que ya son nivel 6 los chicos de Retic está aquí el melocotón para cubrirlos cadenas de corrupción el pitch que no tiene destello recordemos va a conseguir sobrevivir Seat que acude ya a la Bodine para ser adelante bueno la hoja del cine mellado que le impacta cuidado porque está Fesci esperándole ha fallado ha fallado la ulti pero la primera sangre se la va a quedar Cersei cuidado con Seat he ralentizado la primera sangre es fruta top ¿tú eres más de Sandia o de melón? de melón yo si Tim melón a ver por motivos obvios espero que me haya o diga también que es Tim melón no me gusta ninguna de las dos la nana certera es buena cuidado aquí ahora llega a la escala de corrupción va a plantar la infinitiva Tinoz que plasea pero si come la ida de la infinitiva de Draven cuidado con ya espectra la flecha que es buena tiene ha perdido la mitad de la vida acaba sobriendo de momento los tres jugadores de los genetics también la doble del equipo de Giants cuidado con Seat Papayaloja es Tenita Tinoz que va a caer la quilla de nuevo para la espectra que se está forrando es un mazón se apunta a la doble otra doble más a cambio eso sí se va a llevar ya hayan los Kevins pero es yo creo el premio del concurso programa pues posiblemente te diría yo que van a ser toda la línea exterior de torretas vamos a ver porque ha tirado al aire las cadenas de corrupción el heraldo que golpea y el heraldo que derriba la tercera torreta a favor del equipo madrileño y ojo porque el club erecto fuerza también otro topetazo sobre la torre de tierdos y es un el ulti del Varus jugada desesperada tenemos que hacer algo sí ojo cuidado aquí quieren cazar a Raven apretón de manos Raven por los aires y Raven muerto Whitey que va a sacar el asesinato lo que tú deberías destacar que es en el midgame con el Varus va a ir a menos claro ojo aquí ojo aquí que se viene el dive es un 3 contra 1 vamos a ver si puede aguantar Carlsen viene el teleport en el apoyo Carlsen 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 se va a morir le deja la ultimate Feisty el daño no no va a ser suficiente Feisty que narre mata Carlsen que se salva quemando el destello no te creo ha venido esos 6 certos también con el teleport para intentar pelear ese dragón que les daría el alma de nube controlando incluso la visión en la jungla rival entrar simplemente aquí para Giants es un milagro es imposible no van ni a venir es entrar en la casa de gran hermano van a estar viviendo 24 horas ¿lipean en el nasur entonces? no quieren sacar la torreta a la calle central tratar de ganar un poco la presión en la milen porque es el objetivo vamos a ver si lo pueden conseguir de momento la flecha que no llega además recuperas en menos tiempo exactamente no te queda otra y quizás es la única esperanza aunque han cazado aquí a Pich han cazado a Pich que tiene que gastar el destello sacaba también a Margarita y ahora sin ese flash quitando la piña mira y vamos a ver que ocurre porque Carlsen está cazado la de Mara Sol a la cuenca cuidado porque se puede caer muriendo tienen que gastar el destello a fallar las quedas de corrupción es muy bueno el gas kill para Jack Spectra que va volando que está desnudo tira la ultimate sí con la calabarrera pero da absolutamente igual se acaba muriendo el primer que activa el dominus mucho cuidado es una triple quiere buscar la cuadra la puede tener Jack Spectra le quieren dejar la penta no te creo yo la va a recibir PPPPP Penta kill para Jack Spectra Ace Teamfight y Nashor para el equipo de los Heretics absolutamente brutal 11-0 en el marcador y Nashor cuente Inesto que está visto para sentencia Heretics se va a sumar la décima esta temporada Kayansky va a tener que seguir remando jornada que va a agradecer mucho esta derrota de Lua porque si no se le ponían complicados los play-offs a falta de 4 jornadas y bueno sinceramente Penta kill mapa muy bueno de los Heretics desde el minuto 1 y ahora hay que ver bueno ya que efectaba Full Bill minuto 25 o casi Full y los Heretics como salen de este fin de semana muy muy rosa la parte de arriba el inhibidor que para hacer ser el objetivo vamos a ver porque esta puede ser la última van a tratar de cerrar por la zona superior del mapa aunque ahora van a bascular a la mid lane porque está apucheando también Sertus es doble inhibidor directamente a favor del equipo de los Heretics todavía hay Ayers que no ha matado a nadie no han podido sus fans celebrar ni una sola kill vamos a ver que ocurre de momento se esconden en los arbustos Pins que coloca todo lleno de plantas y Aspectra que se quedaba ruteado van a tratar de sacar una torreta de Nexo vamos a ver si puede conseguir la zona inferior del mapa Sertus que salta cuidado aquí ahora con Aspectra que tiene que gastar el destello recibe la definitiva de Feisty pero el coreano que no se puede llevar rabia de Noruego aunque han buscado ahora la cazada cuidado con Cersei activa la definitiva que buen doble no capa ahora tiene que gastar el destello cuidado con Margarita se mete hasta el fondo Carson que tiene que desear está comiendo daño de la torreta que buen doble no capa ahora lo salto la andará certera otra más para Aspectra se acaba muriendo por fin pero a qué hora shut down que se lleva Draven pero esto que va a ser punto y final va a ganar el equipo de los Heretics 14-1 otra estompeada más del equipo madrileño que como decimos ha venido a Valencia y arrasa contra todo el mundo que juega